Trotando, trotando, se me va parando la punta, la punta de la panza. Trotando, trotando, se me va parando la punta, no, 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 ¿cómo que la punta del pie? Hay que correr, recuerda que estás adelgazando, estás en ese porcentaje. Ya bajaste panza, pero puedes volver a engordar. Trotando, trotando, trotando. Es que me pide mucho de mal. No, no te estoy pidiendo nada. ¿Acaso quieres que te castigue? ¿Me castigue? Claro, por portarte mal y por no hacer ejercicio hay que castigarte, pero en este momento te has portado bien. Así que continuemos. Ya sabes, rutina del 1, 2, izquierda, derecha, pie derecho primero. Trotando, trotando, se me va parando la punta, la punta del pie. ¡Qué bonita punta! ¡Qué bonito pie! ¡Qué bonita punta! ¡Qué bonito pie! Yo no lo pisé, fue T.T. Trotando, trotando, se me va parando... Por cierto, ¿por dónde está nuestra casa? Le pegamos un puñetazo a este perro. Peguémosle un puñetazo. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, me muerde, me muerde! ¿Por qué me vas a dejar? ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, que está rabioso! Está rabioso. Parece como la loba de Shakira. Es la rabiosa. La de rabiosa. Así es, la de rabiosa. Pero mira, te voy a decir una cosa y es que no hay nada mejor que estar contigo acá. ¿No te sientes cansada? ¿No te sientes mejor? Ahora que has bajado como 150 kilos, ¿no te sientes mejor? ¿Qué? Me estabas diciendo que era gorda. No, 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 o sea, no estabas tan gorda, solo un poquito. ¡Ah! Pues sí, ya me siento mejor, mira, ya puedo saltar por acá. Me puedo subir aquí, saltar, saltar, aquí, me subo a los árboles. Ok, y antes no podías, antes te lo evitaba el engordismo. ¿El qué? ¿El engordismo? ¿No se dice el engordismo? Eh, no. Ah, es que parecías de apoyo de engorde. ¡Ay, oye, pero no! Solo hay que ser sincero. No te preocupes, a ver. T.Goman, escúchame. Nosotros podemos salir de esta, ¿está bien? Tú y yo podemos hacer lo que sea. Eres la persona con la cual quiero estar. Y te prometo que algún día vas a dejar de tener esos cachetes. Yo te ayudaré, ¿de acuerdo? Así que vamos. Vamos, empecemos a trotar. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Vamos, vamos, T.Goman, vamos! Uno, dos, apúrale, gordita. ¡Vamos! Uno, dos, uno, dos, T.Goman. ¿A qué le estás hablando? Pues a ti, T.Goman, ¿a qué quieres que le hable más? ¡T.Goman! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son igualitos! ¡Ah! ¡Oye, ¿qué haces? ¿Pero por qué me pega? ¡T.Goman, ayúdame, hay un cerdo pegándome! Mira, le voy a decir a este humano que me ayude contigo. Ah, sí, pues, vamos a ver si te ayuda. ¡Después de que yo le haga esto, ven aquí, humano! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! Que lo vas a ayudar, vas a ayudar a mi gordis. Ven aquí. No puedes hacerle nada a mi gordis, ¡muere! ¿Por qué lo desapareciste? Pues porque estaba hablando con mi gordita, y mi gordita es mi presa. No, a ver. Si tú crees que tú no eres gordo, tú usa esto, nadando. ¿Esto nadando? Sí. Bueno, mira, ¡mira cómo nadando! Porque no estoy gordo y puedo pasar rápido. ¡Ah, pues yo también puedo! ¿Segura que puedes? ¡Yo también puedo! ¿Segura? ¡Vamos, tú puedes, gordis, pasa! Se está muriendo, se está muriendo. ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No te preocupes, no te preocupes. Te salvé, gordis, te salvé. ¿Me salvaste? Sí, pues, te estabas ahogando. ¿Cómo que pudiste? Si prácticamente te ayudé, no puedes ni con tus propios... Yo creo que tus patas... Tus patas pesan mucho. No. Tu cara pesa mucho por ahí. Como que mi cara... A ver, mira, yo creo que no estás entendiendo mal lo que estás haciendo. Creo que me va a tocar recurrir al plan B. Sígueme. A ver, ¿te sigo? Este plan B es un poco fuerte, estricto, pero yo creo que va a ayudar muchísimo en tu futuro. A ver, ayúdame a quitar estas dos rejas. A ver... A ver, a ver... Oye, pero si yo la corto con la mano, ¿me la da o desaparece? Desaparece, creo. A ver... Eh, son muy duras. No te preocupes, no te preocupes. Ya casi podemos, ¿ok? Ya casi, ya casi. Eh... ¿Me la dio? Pues sí, desapareció. No, no me la dio. Que perdimos el tiempo ahí. Pero no te preocupes, mira. En los ojos del señor nadie se puede ocultar. Ah, no, tenemos una iglesia. Ah, no, es una iglesia. Ven, sígueme. ¿Esta es una iglesia? Creo que sí, a ver, entra. Ay, sí, es como una iglesia. Ah, no, esto no es para los jueces, esto no es una iglesia. Ah, sí. Culpable. Es como un estrado, como... Es un estrado, ajá. Entonces, mira. Voy, voy, voy a... Ah, ya sé. Ah, es como que tú eres la culpable, ¿ok? Yo soy el juez TV Man. Bienvenidos todos a mi pequeño estrado. Vamos a sentenciar a la gorda, digo, a la TV Woman. ¿A la qué? A la TV Woman. A la TV Woman porque engordó muchos kilos y nunca se cuidó. ¿Quiere decir algo usted, TV Woman? Eh, pero si yo no estoy gorda, mírame. Pero, ¿cómo...? Eso que lo diga un abogado. Y si quiere, nosotros le ponemos uno. ¿Ok? Ahí voy. Ok, pero... Va a hablar su abogado. El que tengo aquí colgado. Así me llamo, ¿no? No crees. Yo soy el abogado que tiene aquí colgado. Imagínate que soy yo. ¡Señoría! Soy el abogado de la señorita TV Woman. Soy yo, el que tengo aquí colgado. Defendiéndola siempre. Y quiero decir una cosa. Ella tiene el derecho de comer y de hacer lo que quiera. Esa es verdad, esa es verdad, señoría. ¡Calma! Por favor, guarde silencio, TV Woman. Muchas gracias, juez. A ver. Escuche, señoría. Quiero decirle que ella... Eh... Comió hamburguesas, ¿verdad, TV Woman? Perros calientes. Eh... Pollo. Y un montón de cosas más, pero ella puede hacer lo que quiera. Su barriga es como un pozo sin fondo, señor. Es tan gorda, tan gorda, tan gorda que puede comer por horas y horas y horas. Y nunca se va a llenar. Eso ya es una enfermedad. Tiene esquizofrenia comilística. ¿Qué? Así que... Lo único que les pido, señores jueces, es que no la metan a la cárcel ni la pongan en dieta. Solo que la castiguen. ¡Está bien! ¡Acepto la petición del abogado! ¡Hay que castigar a TV Woman! ¡Tuc, tuc! ¡Sentenciada! Cerramos esta puerta con llave. ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡Está siendo castigada! ¡Ahora eres mía! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Que no te...! ¡Escapo! ¡Escapo! ¡Déjate, escaparte! ¡No tienes la palda igual! ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Cobarde! ¿Para dónde vas? ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas de tu castigo! ¡No vas a poder! ¡Ven aquí! ¡Toma! 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 ¡Espera! ¡Deja de huir! ¡Que no te hagas tu mamá! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Que estás castigada! ¡Ven aquí! ¡Deja de correr! ¡Ay! ¡Viene! ¡Viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡No corras! ¡No corras, cobarde! ¡Eres mía! ¡Mi mamá te entra y está! ¡Dónde me confunde! ¿Dónde está? ¡Yo sé que eres tú! ¡Divi, mamá! ¡Muere! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te confundió! ¡Ah, no! ¡Mirenla hasta allá! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre! ¡Deja de huir, gordita! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Que dejes de huir! ¡Te he dicho! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡No te voy a dejar en paz! ¡Que te he dicho que no te voy! ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Quieres pelear! ¡Quieres pelear conmigo! ¡Ven aquí! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Deja de huir, cobarde! ¡Así! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Tení un psicópata persiguiéndome! ¡Esperen un segundo! ¡Así sí va a adelgazar! ¡Eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te voy a perder aquí! ¡No me vas a perder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Corre! ¡No te voy a dejar! ¡Deja de reírte! ¡Deja de correr! ¡Te voy a atrapar! ¡Lo prometo! ¡No vas a poder escapar! ¡Hasta los confines de la tierra! ¡Te voy a perseguir! ¡Ven aquí! ¡Y que todo el mundo de aquí un like y se suscriba! ¡Porque te voy a hacer sufrir! ¡Gordis! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Pues mira! ¡Sabes qué! ¡Me voy! ¡Te voy a dejar aquí! ¡Yo ya cumplí mi misión! ¡Te levanté la falda! ¡Te toqué un rato las nachas! ¡Así que ya me voy! ¡Ahí está! ¡Mira el aire! ¡Mira el aire! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Nalidad de acero? ¡Nalidad de acero tú! ¡Toma! ¡Cachetada! ¡Ah! ¡Au! ¡Oye! ¡Eso no se hace! ¡Eso fue una cachetada injusta! ¡Ven aquí!